¡Suscríbete al canal! Pero claro que ahora Kacharov va a ir a la Presto Barba 3, renovada, que la venden a nivel mundial. Es una máquina que usted adquiere en el Perú con toda la seguridad, con toda la suavidad, con toda la tecnología de Gillette. La renovada Presto Barba 3 de Gillette es una maravilla. Viene con la banda lubricante Comfort Hell, que te hará hasta 10 afeitadas. Ahora, mucho más suave. Es Kachanov, con N. Kachanov. Es Kachanov. Kachanov. Kachanov, claro. Se llama Karen. Karen Kachanov. Karen Kachanov, 23 años. Sembrado número 10 del campeonato, que va a jugar con Tiem, que es número 4, y el ganador enfrenta al ganador de Djokovic y es Beret. O sea, ¿tú crees que...? Yo creo que va a ser Tiem, Djokovic. Kachanov se rasura la ganadora. Y Babrinka-Feder, el ganador de Babrinka-Feder, Babrinka juega muy bien, yo creo que le puede ganar a Federer, pero sería bacán que gane Federer para que juegue contra Nadal, pero Nadal juega contra Michikori. Y otra vez se enfrenten los dos. ¡En batido! La rivalidad de toda la vida. Sería una semifinal Federer, Nadal, y la otra Djokovic-Tiem. La rabatía. Y el favoritismo aquí se da a través de la siembra, ¿no? O sea, el sembrero número uno del campeonato es el número uno del mundo, que es Djokovic. Y el número dos, Nadal. Esa sería la final lógica. Y se la lleva Nadal. Dos datitos chiquitos nada más. Nadal, especialista en tierra. No, viene de perder. Se la lleva Binacional. Dos chiquitas nada más. Sin ánimo de romper la pauta porque el productor se puede enojar. No, no, no. Como dato para... Él dice que tiene más. Ha recortado la... Perfecto. Dos datos nada más. Cuatro horas, está pidiendo cuatro horas. Perfecto. Dos datos para luego desarrollar. Este fin de semana tuvieron actividades los rivales de Perú en la Copa América. Sí. El sábado en la noche jugó Venezuela contra Ecuador. Empate uno a uno. Buen primer tiempo del equipo de Dudamel. Se cayó en el segundo tiempo. Mejoró Ecuador también. Ya les vamos a contar detalles. Paró más o menos la defensa titular. ¿Qué tal Venezuela? Jugaron los laterales titulares. Es un equipo... Corredor, ¿no? Sí. Lo que mostró contra Argentina. Un equipo muy dinámico. Corredor. Un equipo que corre mucho en la mitad de la cancha. Que trata de jugar con los costados. Es complicado, sí. Porque no estuvieron... A este pressing, ¿no? Sí. La mitad de la cancha tiene mucha dinámica. Y eso que Ecuador también es un equipo dinámico. Claro. Y apareció en Valencia para marcar sobre el final el empate uno a uno. Es un tremendo jugador. Estuvo en el banco de suplentes. ¿Quién marcó para Venezuela? Rosales. ¿De acuerdo? Sí, la está rompiendo en el español de Barcelona. Así que es lateral. No estuvieron ni Faríñez en el arco, o Faríñez como quieran llamarlo, y arriba Salomón Rondón tampoco. Pero tiene un grupo de futbolistas en el extranjero que está compitiendo cada fin de semana. Hay mucha actividad entre los convocados. O sea, en ese aspecto creo que están un paso adelante. Me dice bien Juan Pablo Rosales, marcó de penal. Sí, claro. Fue de penal, exactamente. Y ayer jugó Bolivia. No, pues. Jugó Bolivia contra Francia. El campeón del mundo contra la selección altiplánica. Victoria 2 a 0. Una diferencia. ¿Cuántas veces llegó al arco Bolívar? Mira, en el primer tiempo no tuvo un solo remate. ¿De acuerdo? Todo fue de Francia. Que jugó a ritmo de entrenamiento. Con Lemar que la rompió. Bien juegan. Muchos esperaban que tenga un rendimiento más sobresaliente en el Atlético de Madrid. Pero ayer hizo un muy buen partido. Mbappé. Yo creo que jugó bien en el Atlético de Madrid y Lemar. A Mbappé lo sacaron por precaución. Le faltó en la Champions. Pero dale el salto de calidad a Lemar. Claro. Pero fue victoria 2 a 0 de Francia. Gol de Griezmann también. Griezmann. Una pelotera en el área. Y afirmó por Barcelona. La levantó para buscar mayor potencia a la pelota. Y le metió un golazo al arquero Lampe. Y a propósito de nuestro rival Brasil. Hay un tema con Neymar. Acusado de violación. Muy caliente. Sí. Neymar está protagonizando noticias fuera de la cancha. Extra deportivo. Pero que lo saca. Extra deportivo. ¿Qué pasa, señor Navarro? Acusado de violación, Neymar. Es un tema extra deportivo. Extra deportivo. O sea, si es que ha violado, va a jugar a la Copa América. Ya lo aclaró. Es un tema extra deportivo. Tiene su abogado y... Pero bueno, es un tema para tocar, ¿no? El doctor Ugazo, ¿no? No, no sé. Puede ser tu doctor también. Puede ser tu doctor. A ver, miren, el sábado en la noche, abro Instagram cerca de las 9 y 30 y había un video de Neymar. Sí, claro. Ahora hay una aplicación. Bueno, en todo caso, dentro de Instagram hay una opción donde los videos pueden ser mucho más extensos. Instagram TV se llama, ¿no? ¿De acuerdo? Ingresé. Y cuando estaba a punto de terminar el discurso, empezó a mostrar Neymar unas capturas de WhatsApp con la señorita que lo denuncia. Él reconoce que tuvo relaciones sexuales con ella. Sí, pero mostró todo el WhatsApp. O sea, la conversación era interminable desde que se conocieron vía chat hasta que tuvieron el encuentro. Y dentro de la conversación habían fotos desnudas. Subidas de tono. Subidas de tono. La señorita sale desnuda. Se regaló mi sobrina. Totalmente. Y eran, no dos ni tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho fotos de la señorita desnuda. Fotos de diversos ángulos. Ya no quiero ampliar detalles porque se pone nervioso. Estaba tomándome café y viendo la caribeña y están ahí las fotos, por tu acaso. Claro. No te creo así. Sí, sí. Muy bien, muy bien. En la caribeña hay varias fotos. Bueno. Y bueno, la señorita llegó a Francia. Qué fea esa señorita. Se hospedó en un... ¿De dónde? Brasileña, de Sao Paulo. De Sao Paulo. Neymar la invitó. No, él no la conocía. No la conocía. Era una fan que siempre le escribía por Instagram. Entonces Neymar le respondió a través de un mensaje interno, ¿de acuerdo? Privado. Y intercambiaron WhatsApp. Empezaron a hablar, hablar, hablar. Ella siempre le enviaba mensajes. Primero la chateó. Claro, primero la chateó. Y después... Inbox, inbox. WhatsAppió. Ya el WhatsApp es mucho más privado. Claro. Entonces... La WhatsAppió. Se hicieron amigos. La chateó. Se hicieron amigos. Ella siempre los saludaba en las mañanas y en las noches con su respectiva foto. ¿De acuerdo? Ya saben en qué tono está esa foto. Así estoy ahora. Claro, exactamente. Para ti mismo. Ahora estoy haciendo esto, ¿no? Ya. Besitos, cuídate mucho, bla, 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 bla. No se la muestres a nadie. Hasta que Neymar le dijo, ok, ven a París, yo te invito. Y por el escano. Ven a París, yo te invito. Sí, sí. Ya. Entonces, uno de los Toys se encargó de coordinar. Los Toys son los amigos de toda la vida de Neymar. El Face está subido. Está subido. Es verdad, tú es verdad. Claro, puede poner un fondo a ti. Claro, pues pone música. Ahí están las fotos. A ver. Son públicas, ¿no? Y llegó el día del encuentro. El Toy de Neymar se encargó de gestionar los pasajes. Neymar se encarga. En el interior, pues, se encarga. Neymar dijo, puedes traer a una amiga si quieres, no hay ningún problema. ¿Qué cosa? Entonces, pagamos el pasaje, hotel, tú no te preocupes. Dos. Dos para el... Paltoy también. No, no, era para el Toy, no para... Claro, claro. Finalmente, no se sabe si la amiga viajó o no, pero obviamente la chica sí llegó a un hotel importante de París y ahí se dio el encuentro. Según la señorita, Neymar llegó con copas encima y luego de conversar empezaron las caricias, empezó el momento, entre comillas, íntimo, pero Neymar dice que tuvo una actitud violenta y la forzó, la obligó a tener relaciones sexuales. Eso dice ella. Eso dice ella. Esa es la versión de la señorita que ha denunciado a Neymar. Neymar dice que eso nunca pasó, que todo fue bajo consentimiento de ambos, que hicieron cosas de adultos, que nunca hubo violencia, nunca hubo maltrato. Y que incluso mantuvieron conversaciones que la muestra después de lo ocurrido. Después de lo ocurrido, las conversaciones por WhatsApp continuaron. Continuaron. Pero ahora la señorita dice que Neymar... La violó. La violó. Eso. ¿Cuántos señores tiene la... La señorita tiene... La señorita tiene... A ver, déjame confirmar. La ex señorita. Lo fueron a buscar los policías a la granja con Marí. Sí. No estaban. Neymar se había ido en su helicóptero junto con Dani Alves porque los jueves todavía no están concentrados, ¿de acuerdo? Y ahora se viene el siguiente paso que es ya la denuncia formal, las investigaciones formales, ¿no? Habló Chichi, habló Tite y dijo que él no va a opinar. Que él no es juez, él no es la persona indicada para hablar de este tema y que la justicia se encargue de resolver. Nada más. Así fue la historia. Así fue la historia. ¿Cuántos señores tiene la... Yo creo que se están aprovechando. Como debe ser. Y el video de Neymar es extenso, ¿ah? Es extenso. Es extenso. Son como ocho minutos, más o menos. Me sorprendió porque la verdad que fue el tema de conversación del fin de semana. ¿Cuántas vistas tiene ese videíto? Millones. Bueno. A ver, vamos a buscar aquí. Pero... Bueno, Neymar... La versión de Neymar... ¿Nosotros seguimos a Neymar? La versión de Neymar es la más creíble. Neymar tiene 119 millones de seguidores en Instagram. Dice que llegó a París y al fin dijo, no, 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 no. Entrevistaron a la mamá de la señorita. ¡Ay! Mi hija es una dama. Eso después de la pausa. Mejor. Ya listo. Seguimos con estas historias. Es una clase de geografía. La maestra habla de... Me refiero a Bendy. Están encaballados mis amigos en la mesa. Ay, ay, ay. No todos. Prefiero a Bencochea. Prefiero a Bencochea. A mí me encaballa, pero está emburrado. Emburrado. Bencochea. Vamos con Tienda Cell. A ver, dale, Oscar. Se viene el Día del Padre. Empezó el conteo regresivo para el Día de los Tavis. Así que Tienda Cell tiene muchas promociones para sus pies. Pack de camisa. 2 por ciento, 59,90. Muy precios. Todas las tallas, todos los modelos. Pregunte, caseritos sin compromiso. Lata mundializa también. De 5 medias a solo 59,90. Terno de la selección. Impecable. Así como se viste Jefferson Agustín, también puede estar tu papá. Y para que compres con más comodidad, puedes ingresar a www.tiendasel.com. Vario del 24 de mayo al 30 de junio hasta votar stock de 100 unidades en nuestras 46 tiendas a nivel nacional. Código seleccionado. No acumulable con otras promociones. Más información en tiendasel.com. Apareció el parte médico de la denunciante, si me permiten. Estamos en el portal Wall y hice lo siguiente. A ver, mil disculpas si hay una traba por el tema de la traducción. No, no, adelante. Estoy mis unidos. Así que vamos a... A ver, la acusante adjuntó a su denuncia de presunta violación de Neymar un informe médico en el que muestra hematomas grandes y oscuros en las nalgas y en las piernas. En ese sentido, el citado medio Wall sostiene que ha tenido el acceso al parte médico del acusante, firmado por un médico de un famoso hospital de Sao Paulo. Además, se asegura que las imágenes han sido verificadas por especialistas legales, pero que no se han filtrado para preservar la privacidad e integridad de la mujer. La información nace a partir de un informe de lesiones realizado el 21 de mayo, seis días después del encuentro en el Hotel de París, donde supuestamente Neymar forzó sexualmente a una chica que había viajado a la capital francesa para conocerlo. El informe médico, desvelado, destaca que el acusante presentaba un cuadro de estrés prostraumático, pérdida de peso y problemas gástricos, además de los ya mencionados hematomas en las nalgas y piernas. Un cuadro corroborado por médicos especialistas y el citado medio. En esta nueva entrega del caso Neymar, llega después de que la policía citase a declarar al futbolista el próximo viernes por delito virtual. Urge recordar también que el jugador compartió con sus millones de seguidores el historial de conversaciones de la denunciante, donde se podía ver el envío de fotos íntimas, su vida de tono. En Brasil, ojo con esto, divulgar información personal de una persona sin su consentimiento está penado con entre uno y cinco años de cárcel. Por tanto, paralelamente a la investigación de la presunta violación, Neymar está siendo investigado por su respuesta a la acusación de delito sexual. Bajo ese contexto, aunque ya ha borrado el video de Instagram, el padre del futbolista argumentó así su defensa. El móvil parecía estar de pie, como si estuviera cargando. Él vio que lo estaban filmando y ahí pidió que se marchara. Neymar incluso intenta grabar, pero él se equivoca y no lo consigue. Neymar necesitaba defenderse rápidamente. Prefiero un crimen de internet que un crimen de violación, dijo el papá. Además, en declaraciones para ESPN, el padre de Neymar aseguró que la denuncia tiene a toda la familia en vilo. Esta acusación de violación no afecta solo a la institución, afecta a la familia, a su padre, a su madre. Estamos muy afectados. Es muy difícil saber que eso no es verdad y enfrentarte a esa situación, dijo el papá de Neymar. O sea, por el lado cibernético, de lo que es la privacidad y todo eso, sí tiene problemas, ¿verdad? Claro. No. Ahora, no sé si será cárcel efectiva, no creo, ¿no? Aparte de ahí le tiene que colocar la máxima para que sea efectiva. Claro, claro. Pero igual, hoy en Brasil todos hablan de temas en todos los portales deportivos. Y va a salir en todos los canales de televisión. Difícil hablar de temas deportivos con Neymar también porque no ha sido protagonista, ¿no? Claro. A partir de su lesión se habla más de lo que hace Neymar fuera de las canchas que dentro de ella. Y la noticia a mitad de semana que también tuvo como protagonista Neymar fue que Tite eligió, Chichi exactamente, eligió a Dani Alves como capitán de la Verde y Amarela para la Copa América. Cosa que para muchos incluyo. El señor dijo que era Neymar y no, no, no. Era Neymar hasta antes de que suceda esto, ¿no? Pero el entrenador decidió quitarle la cinta al capitán debido a toda la situación que se estaba hablando. O de repente ya sabía, ¿no? Sabía lo que se venía, ¿no? El capitán natural era Neymar. Claro, él ha sido capitán. Y se quito la cinta porque no voy a hacer que viene en cinta. Y entonces esta situación continúa bajo la investigación de la Policía Federal brasileña. ¿Afecta a Neymar esto dentro de la cancha? Lo más importante y lo ideal es que el jugador esté tranquilo, que esté concentrado, que no se distraiga. Pero si te acusan de violación es imposible estar enfocado solamente en el tema futbolístico. Ahora, todo de acuerdo al sentido común parece indicar que es una emboscada esta señorita, ¿no? Parece. Tiene todo el tinte, ¿no? Ahora, este informe que aparece con hematomas en las nalgas. Que le enseñan las fotos, se desnuda y le hace todo, viaja y todo, y al final se va a resistir. Cuesta creerlo, ¿no? Cuesta creerlo. Así lo acusaron alguna vez a Mike Tyson, ¿no? ¿Te acuerdas? Una modelo... Bueno, a Tyson lo han acusado un día sí, un día no. Un día sí, un día no, sí. Pero que subió con él hasta el cuarto y que ahí... Tyson sí se comió su canela. Sí, claro. Bueno, tenemos más de... Esto es fútbol. Tenemos más del cocheado. A ver. Hablar mucho del futuro y de lo que puede pasar, sí clasificamos, sino... La realidad indica de que solo vamos a intentar hacer un buen clausura. E intentar estar en la definición. Para eso tenemos la obligación de ganar el clausura o de intentar ocupar esa plaza por el acumulado, que también, dependiendo de qué equipos terminan arriba en el acumulado, se puede estar en la definición. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para estar en la definición. Después, obvio que hay mucho tiempo para pensar en la próxima temporada. Pero vamos a ir paso a paso. En este momento estamos intentando que esta semana, que es cortita para nosotros, prepararnos de la mejor manera para hacer un buen partido frente a Unión Comercio el próximo viernes. Después nos vamos a dedicar a estar concentrados una semana y a preparar el equipo, digamos, para la fase de grupos del torneo bicentenario y arrancar con todo el clausura. Esa es la meta que tenemos hoy en día. Y solo pensamos en que los futbolistas lleguen bien y lleguen fuertes al clausura. Esa es la primera meta que tenemos. Después vamos a ir viviendo los entrenamientos, viviendo las fechas, para intentar estar en la definición. Para el 2020 creo que todavía hay mucho tiempo. Pero hay mucha cosa en juego en este 2019 que no tenemos que perder el foco. La meta es intentar estar en la definición y los futbolistas tienen que hacer el máximo esfuerzo para que eso ocurra. Y bueno, y nosotros compartir con ellos estos meses de la mejor manera, esforzándonos, como dije anteriormente, respetando a la institución, respetando al hinche, respetándonos a nosotros mismos. Tenemos un buen plantel y tenemos que ser protagonistas. Nosotros no somos de prometer mucho, ni de decir que vamos a jugar de una forma o de otra. Eso los futbolistas se encargan adentro de la cancha con la realidad. Yo creo que en esto del fútbol, muchas veces hablar es muy fácil y después adentro de la cancha no se ve lo que uno habla. Entonces, bueno, vamos a ver lo que los futbolistas logran hacer. Yo creo mucho en el futbolista. Creo mucho en el plantel que tiene Alianza. Soy consciente de que nos quedan, digamos, pocas oportunidades para llegar a la definición. Tenemos que ganar en el clausura, al igual que todos los equipos, a no ser binacionales. Pero bueno, vamos a apostar a tener un buen semestre. Cambiar. Lo del 2017 fue lo máximo. Se terminó con el título. 2018 no alcanzó. Si ya estuvimos en la definición, no nos vamos conformes porque no alcanzó. No salimos campeón. Vamos a ver si este año podemos lograr el objetivo. En ese sentido, yo solo quedo satisfecho si se sale campeón. Todo lo que no sea ser campeón no alcanza. Tenemos que mejorar. O sea, que hay que mejorar lo que se hizo el año pasado. Tuvimos muy certitas, pero no alcanzó. Hay que mejorar. Muy certitas. Pero no alcanzó con referencia a la final 7 a 1 del año pasado. Versión del milonguero número 2. El alcalde tiene una capacidad para calificar a los entrenadores alucinante. El 1 del ruso, ¿no? Muchachos, esta semana tenemos amistosos de Perú y les traigo la promo para ir a alentar a la franqui roja. Gratis, sin gas, sin gastar en el palco. En el palco. Este miércoles. Claro que sí. Así es que ya saben, Incavet, convoca para que tú estés en el palco, Incavet. ¿Me ayudan? Por supuesto, Tigrillo. Yo soy hincha de Incavet. Ajá. Pero tienes que contarme cómo hago para estar en el palco, para ver los partidos de Perú. Muy sencillo. Como todos somos hinchas de Incavet, participar es súper, súper sencillo. Primero ingresas en este momento a la www.incavet.p. Te registras con nuestro código exitosa que te regala, escucha, 30 soles para que juegues. Ingresas al banner de la promo, te registras en el formulario y listo. Prepárate para vivir la emoción de alentar en el palco de Incavet. Vive la emoción de ganar apoyando a la selección. Después de la pausa viene la pregunta del día. Pero tengo hambre. ¡Vamos con Rocky! ¿De quién? ¿Quién la metió? ¡De Rocky! ¡Unámonos todos y gritemos los Rocky Golazos! Alentemos a la selección en esta temporada de Rocky Golazos. Nuestras promociones tienen grandes premios. Maletines, futboleros, bufandas, pelotas y muchas sorpresas más. Rocky's, más de 100 locales a nivel nacional en lo que podrás encontrar los más ricos pollos a la brasa, parrillas y la más variada carta de platos criollos. Delivery al 6135000. 6135000. Rocky's. Rocky's. Ahora es, ¡Qué bonito, eso me gusta! Pero con el estilo de J.P.T. ¡Qué bonito, eso me gusta! Solo así se van a reproducir los mensajes. Ya saben. ¡Qué bonito, eso me gusta! ¡Qué bonito, eso me gusta! Exactamente. Así, después de la pausa. ¿Cómo es la tonada? ¡Qué bonito, eso me gusta! Pausa y volvemos. ¡Aviso de último momento! El G lanza su nueva línea de televisores, OLED TV con inteligencia artificial. Podrás darle órdenes a tu televisor hablando en español. Y disfrutarás tus partidos en la mejor calidad de imagen con un procesador Alfa 9 segunda generación con el nuevo LG OLED TV. Y por la compra de un LG OLED TV puedes ganar hasta 200.000 soles. Aprovecha esta gran promo. El estoque es limitado. El fin de semana estuve en un centro comercial. Vi el LG OLED TV. Y es una cosa alucinante. Es un televisor del futuro, de recontra futuro en el 2019. ¿Y sabe qué es lo más bacán? Lo puede ver hasta con los ojos cerrados. No hermano, para ver el fútbol es espectacular. Pusieron un partido en 4K. Y después le dije, ¿me puede prestar el control remoto? Sí. Y hay una opción para que el buscador se active solo con voz. Tipo celular. Por ejemplo, pones el navegador y entras a Google y goles de Paolo Guerrero en HD. Le hablas al control, goles de Paolo Guerrero en HD. ¡Pam! Busca la imagen. Siguiente, siguiente, siguiente. Reproducir. Y automáticamente tienes los videos. Ya no les metes. Nada que tal. ¿Manobro? Con Karen Santillán. Adelante, Karen. Nos encontramos a los exteriores del hospital Casimiro Ulloa, el lugar en donde han sido trasladados los seis menores que fueron atropellados por un vehículo en el cruce de las avenidas de Navides con la Merced en el distrito de Miraflores. Vamos a conversar con el coronel Armando Nacilva para mayor información. Coronel, buenas tardes. Bienvenido a Éxito Osadiano. ¿Cómo es que se suscitaron los hechos? Aproximadamente 50 minutos hubo un accidente de tránsito en la jurisdicción policial de la Comisaría de San Antonio. Han participado... Bueno, la conductora es una persona que tiene aproximadamente 50 años de edad. Los generales de ley todavía no las manejamos porque están siendo gente de investigación en la comisaría. Han participado hace mismo seis menores de edad, cinco señoritas cuyas se fluctúan entre 15 y 16 años, evaluadas en el nosocomio del Casimiro Ulloa. A Dios gracias, fuera de peligro, solamente tienen policontuso. Y una sexta persona, que es un niño de tres años de edad, que sí tiene fractura en la pierna derecha y va a ser evacuado inmediatamente al hospital del Liga. ¿Cuál es el estado de la persona que causó este accidente? Se dice que habría realizado una maniobra prohibida. Estamos haciendo las investigaciones del caso. Iba a participar, lógicamente, el personal de investigación de accidentes de tránsito para ver que hay tanta responsabilidad de la señora. Desde ya, bueno, el hecho es grave. ¿Podría confirmarnos este dato acerca de que la persona que atropelló a sus menores era profesora de un centro educativo? No, todavía no confirmamos su información. Sabemos que es profesora. Muy bien, muchas gracias. Esta es la información desde el distrito de Miraflores. Adelante, estudio. ¡Guau! Las imágenes son muy fuertes. Mita la vereda, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Se tiene que haber... Una hipótesis es que se le vayó los frenos. No. Ahora nos vamos con esta ronda informativa en Exitosa Deportes con Álvaro Tapia hasta el Congreso. Adelante, Álvaro. No soy Pepe Rocha, por supuesto. Soy Oscar Paz. Información en vivo. Muchísimas gracias, compañeros. Así es, desde el Parlamento Nacional. Y es que luego de que el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, responsabilizara a la bancada fujimorista por afectar la lucha contra la corrupción y, asimismo, de exhortar a los parlamentarios que se sientan intimidados por esta supuesta cúpula a actuar en base a su conciencia, se produce la primera renuncia en la bancada fujimorista. Se trata del congresista Francisco Villavicencio, quien acaba de remitir un oficio al vocero de Fuerza Popular, Carlos Ruino, donde expresa precisamente esta renuncia a nuestro grupo parlamentario. Dentro de esta carta menciona de que, conforme a lo señalado, comunica que, por razones de conciencia, presenta su renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, teniendo en cuenta que se han venido tomando acciones que resultan discrepantes con los lineamientos originariamente establecidos por el grupo político. Finalmente, es importante agradecer a todos sus electores, a los cuales representan quienes han depositado su confianza en su persona y por los cuales seguirá trabajando en las soluciones concretas. Es lo que básicamente menciona en este oficio el congresista que ha renunciado a la Fuerza Popular. Estamos hablando de Francisco Villavicencio. Ahora, hay que mencionar que este parlamentario de Fuerza Popular había sido investigado también en la Comisión de Ética, donde tuvo que reconocer su voz en un audio con Walter Ríos, el detenido expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Así es que de esta manera, entonces, el congresista, ahora independiente, ha renunciado a Fuerza Popular. Gracias. Esta es la información que se tiene, entonces, desde el Parlamento Nacional. A ver, ¿cuál es la pregunta del día? Con condiciones. ¿Con la vuelta de Pablo Bengochea, Alianza Lima es candidato al Título Nacional 2019? La respuesta, a través de un mensaje de voz, no llamada, no texto, sino audio, al 977-307-629. ¿Algún requisito especial para que el mensaje sea reproducido? 977-307-629. El número para el bloque, Guaxapeando con Papita. No hay condiciones. Una frasecita, algo. Bueno, puede ser, sí, señor. Si no quiere, señor. No, no, pero ya había dicho ya. No, no quiere. Qué bonito, eso me gusta. No, no quiere. Sí quiere, ya aceptó. No, no sé. Un almuerzo. Sí, yo no acepto tampoco que me pongas al final en el programa de eso de Chau Chicos y yo quiero que sí me lo pongas. Ah, ya, entonces. Tenga cuidado con este tipo de mensajes, muchachos, porque las interpretaciones pueden ser distintas. Son susceptibles, veo bien. Exactamente. Las mentes perversas. Las personas. Exactamente. Tengan cuidado, sobre todo viniendo del señor Papita, que es más conocido como la metralleta de Lince. La pistolita de agua de Lince. Bueno, ahí está la pregunta, entonces. ¿Tiene posibilidad al título nacional alianza con Pablo Bengochea al frente? Esa es la pregunta. El objetivo, tanto Jaime Duarte como el profesor Reyes, lo lograron. Ganar, conseguir buenos resultados. Y se fueron. Y sobre todo, como dice Gareca, levantar el autoestima. El autoestima, ¿qué pasa? Ganaron 13 puntos de 18. Ah, mi liuretita. Pero bueno, es un artículo muy necesario para el periodista. Sobre todo, que tiene problemas de memoria, como yo. Muy bien. Y acá se van a apuntar todas las frases. Sí, sí, es verdad. Original. Fue un regalo, además. Ya, a ver. ¿El Reyes va a ser su asistente? Sí. No, entonces, a lo que iba, ¿no? Principal o secundario. Citando a Gareca, el plantel anímicamente se ha recuperado, hay mucha más confianza, rostros nuevos también. Vito Reyes ha agradecido al... Sí, por supuesto. Eso, claro. A la directiva. Claro, tiene que agradecer. No va a decir otra cosa. No escupir donde está. Agradeció. Donde come. Dice, gracias por la confianza que me han dado. O sea, el escaldar le pregunté, ¿su principal asistente o su, ¿cómo dijo? Asistente secundario, dijo, ¿no? ¿Ese fue el término? Hay que estar atento, no va a estar... ¿Ese fue? No, no sé. Sí. Si yo tengo dos asistentes y necesito algo para que me asista, ¿a quién se lo pido? ¿Al uno o al dos? Al uno. Al uno. El primer asistente es Óscar Aguirre Garay, más conocido como el... Sí, sí, sí. Más persona de su confianza, de extrema confianza. Pero, si a usted le dicen, ¿quieres un asistente o dos? ¿Tú qué dices? Yo quiero tres. Claro. No sé, si se trata de pedir, puede pedir lo que quiere. Claro. Mira, ¿qué pasó en el caso...? ¿Qué prefieres? ¿Cuánto de su confianza? ¿Uno es de tu confianza? No vaya a ser que el otro de repente... Guarda. Que no sea de tu confianza. Por favor, todos por el bien de Alianza Lima. Yo creo que sí. Como pasó en la selección, cuando Norberto Solano se integró al comando técnico Ricardo Gareca. Y Solano, en los primeros tres meses, en el cargo, dijo, esto es una cuestión de confianza que va creciendo con el paso del tiempo. Obviamente, hay tareas que le encomiendan. Por ejemplo, Norberto viajó a diversos países para ver amistosos de Dinamarca, amistosos de Ríos de Perú, que rico es viajar. Y a partir de ahí presenta su informe. Que rico es viajar. Por trabajo, ¿no? Tiene que haberle consultado a Bengochea si quería como asistente a Reyes. Yo no creo que Bengochea se oponga a la presencia de Reyes. Va a ser su asistente. Claro. Ah, filta nomás. Pero lógico, pues. No va a ser. ¿Quién le va a consultar? No le consulta nada. ¿Ah? Para eso tiene hombre de confianza y es como cualquiera, es normal. No sirve. Todo suma. No es asistente. Todo suma. No. Es cuento. No es esto. Cuento y milonga. Milonga tres. Cuento y milonga. Ok. Pausa, ¿no? Pausa. Pausa. No. Vamos. No. a decir, ahí están los colegas que no creían en Binacional. Mi equipo, mi equipo. Nada, ha venido perfil bajo, tranquilo. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Nada. Cero autobombos, señor Gonzalo Paz. Me contaron que llegaste a las 2 de la mañana. No llegó. No podía. Binacional campeón. Binacional. Se perfilaba. Basta de ese debate ganador-campeón, ganador-campeón. No sé por qué se hacen tantos problemas. Campeón de la apertura, pues. No, está bien, pero según el reglamento es ganador. Y el plato dice ganador. Qué feo que un plato diga ganador. ¿Por qué no hacemos las cosas tan más sencillas, las cosas bien? Es la Liga Cero, pues. Por eso es la Liga Cero. Son campeones, ganaron un torneo. Lógico. Hay que decirle al presidente aquí, ¿no? Que mande a arreglar el plato y que borre el ganador y ponga campeón. De verdad. Por eso es la Liga Cero. Ya sabía que les talía decir eso. Estamos con un protagonista, un campeón, no un ganador, un campeón. Digan ganador. No digan campeón, Digan ganador. Somos campeones, somos ganadores. Qué insulso, qué barbaridad. ¿Con quién estamos? Con Juan Pablo Vergara. Juan Pablo Vergara. Juan Pablo el bueno. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me gusta escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien. Dicen algunos que no llegaron a jugar bien y que, yo digo, este tipo de finales que jugaron en una final, hay que ganarla. Hay que ser un poquito más conservador, quizás. Tratar de mantener ese gol. Llegar a especular, se puede decir. Cuéntanos un poquito de este partido con el Bois que recibió la crítica de los mismos, de la misma transmisión, ¿ah? ¿O te parece que que son injustos? No, Gonzalo, en verdad, este, ¿qué te puedo decir? Acá, acá no se puede, no sé, nadie, nadie, te lo digo así, sinceramente nadie se va a acordar de que si jugamos bien o no jugamos, o jugamos mal. Acá lo único que se va a acordar es que somos campeones y ya. Ya, a veces. Entonces, a nosotros no nos importa los comentarios que puedan decir. No, pero solo de este partido con el Bois, solamente, porque después todos hemos estado de acuerdo en que Binacional jugó bien al fútbol, ¿no? Sí, como te digo, pues no, a veces se juega bien y se pierde, a veces se juega mal y se gana. ¿Las finales se juegan diferente? Es que lo que pasa, como te digo, lo que pasa es que para nosotros no fue una, es una final, sí, pero sabíamos que era un partido fundamental, que iba a marcar nuestra historia, nuestra historia. Entonces, lo jugamos de la mejor manera, sabíamos que el Bois iba a venir, iba a proponer, si bien, es cierto, ellos están meditando de puntos porque están últimos, entonces, si iban a jugar no tenían nada que perder porque porque es un equipo, un equipo, jugaron con un equipo de altura de 3.800, entonces, y por el momento que está pasando, en verdad, lamentablemente, está pasando el Bois, se iba a enfrentar con un equipo que necesitaba ganar, entonces, salimos con todo el respeto que se merece a jugar de la mejor manera, pero lamentablemente, como todos, como dicen, no se jugó bien, pero, pero, ¿Nervios quizás? ¿Tensión? ¿Un poquito de tensión? Yo siento, como te digo, y varios de mis compañeros nos levantamos en la mañana en el desayuno y te soy sincero, había muchos, muchos de mis compañeros estaban con impacientes, tenía mucho... No nerviosos, sino un poquito... Ansiedad. Ansiosos. Ansiedad, sí, tenía ansiedad. Muchos de mis compañeros estábamos ansiosos porque ya empieza el partido y a cinco de la tarde celebrar, ¿no? Se dio, se dio, pero en verdad, como te digo, nadie... Nadie se va a acordar de que se jugó bien o jugó mal. Lo único que se van a acordar es que Binacional el día... el día sábado salió campeón. Claro que sí. Con chispazo, el buen fútbol, un golazo, un golazo, el Chico Polar. ¿Cómo lo ves si te chico tú hacia el futuro? No, obvio, es que te puedo decir lo mismo que todo el mundo puede hablar, ¿no? Es un jugador con mucho... con mucho potencial que lo... que lo va a manejar... tiene que saberse manejar también. Esta joven sé que va a madurar y tiene que llevarse por el buen camino, ¿no? Es un jugador importante y va a agarrar más experiencia y esperemos que... y sé que... yo te lo digo que es un jugador de esa región, ¿no? Claro. ¿Tenía ya planeado el... el profe del cambio más o menos como para usar Astorga con el tema del minutaje y que tú ingreses por él? ¿Cómo? No te escucho muy bien. ¿Ya estaba planificado que más o menos al minuto 65, 68, 70 entres tú en vez de Astorga? A ver, en realidad no se habla, no se habla de... dentro de la semana no se habla de que vamos a usar tantos minutos, no. Claro. El profe decide en qué momento sacarlo, en qué momento ponerlo, en quién juega, quién no juega, eso lo decide el profe, pero dentro de la semana el entreno para ser titular porque necesitamos mucho de los minutos y bueno, a mí me tocó, a mí no me dijo nada, yo no sabía, pero creo que que el que entre así, el que le toque estar de titular o cuando le toque ingresar, pues tiene que dar lo mejor, ¿no? Y creo que cada uno de mis compañeros, te lo digo, somos 25 y están, están, entrenan para eso, ¿no? Están en el mismo, en el mismo nivel que el que sale, ¿no? Y eso se ha visto en cada partido, tanto de local como de visita. ¿En qué partido o en qué fecha más o menos ustedes dicen, oye, estamos para campeones, ¿ah? O pensaban eso desde que arrancó el campeonato. Es que le ganamos a piratas en Trujillo. Ah. Desde ahí, yo te soy sincero, dije, no, este equipo, nosotros vamos, vamos a salir campeones, sí o sí. ¿Por qué? Porque no solamente el binacional juega bien, nos gusta también, nos gusta, propone, y no sale, no sale a especular, no sale a jugar y eso se ha visto en los partidos de visita también. Claro, a partir de ese partido ustedes dijeron y cuando pierden con Juan Cayo, viene, vieron, me imagino, todos, no sé si en su casa, me imagino que sí, el partido de Cristal contra Manucci. en ese momento cuando llega el penal a favor de Cristal, tú dijiste, esto se pone bravo, se van a poner a dos puntos y pensaste que Cristal ganaba? En realidad, te digo, ¿no lo viste el partido? No, no, yo no lo vi, no lo vi, pero te soy sincero, nosotros no nos preocupábamos porque si Cristal ganaba o empataba o perdía, no nos preocupaba, más no, a nosotros nos preocupaba en que de local teníamos que ganar sí o sí, ¿no? Ese colchoncito de esos cinco puntos fueron fundamentales, pero bueno, empataron, empató con, con este... No, pierde con Manucci. perdón, perdón, perdió con Manucci. Claro, falla ese penal, no lo patea... Lo falla a Ortiz, yo pensé que le iba a patear a lo batón, este... Y después vienen dos contras y termina perdiendo Cristal 2-0 y se mantiene la diferencia en cinco puntos. Sí, sí, como te digo, nosotros sabíamos que Manucci iba a hacer el partido, iba a hacer un partido porque ellos también necesitaban de puntos, entonces nosotros sabíamos que, te soy sincero, que Cristal no ganaba. o empataba o perdía, pero no ganaba, entonces este... nosotros estábamos tranquilos, nosotros estábamos tranquilos y que bien que perdió, Porque a nosotros nos motivó para salir en la próxima fecha y es por eso mismo que ahora este... creo que lo llevamos por siete puntos, ¿no? siete puntos y a pesar de que perdimos con Juan Cayo sabíamos que solamente dependíamos de nosotros mismos nada más. Así es. Estamos con Carlos Alberto Navarro, con Alejandro Góz, Oscar Paz. ¡Felicitaciones, Juan Pablo! Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que es meritorio lo que han hecho, la forma, el comportamiento, creo, y esas... esas demostraciones de buen compañerismo, seguramente tiene que ver mucho la ciudad donde cada uno tiene lo suyo muy lejos, ¿no es cierto? Y hay que estar conversando, apoyándose constantemente. A ver, ya se cumplió la primera etapa. La segunda dicen que va a ser más difícil, se habla de que incluso de que Millán habría terminado su contrato, lo cual no creo que sea así. Ustedes normalmente han firmado hasta fin de año, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros tenemos contrato por un año, pero depende, cada uno que va a arreglar con cláusulas, si hay una mejoría, entonces a mitad de año sentarse, o poder renovar, o si te sale de otro equipo, pues sentarte y arreglar de la mejor manera con la directiva, ¿no? ¿Y cuál es la forma del trato que hizo? Cada uno es un contrato individual, pero, ¿cómo ha tomado el título del equipo? Porque tú sabes, a veces las cosas se ven tan bonitas y hay otros que de repente dicen, bueno, ya lo ordené mi objetivo y voy a buscar un mejor contrato, ¿están en esta situación o están disfrutando que algo mejor se puede venir para el BB nacional? No, en realidad depende de cada persona, depende de cada jugador que pueda llegar a un acuerdo con el presidente, el presidente lamentablemente no estuvo para este partido, no estuvo en el Camerín, no sé por qué, pero bueno, tendrá sus motivos, creo que está venido, entonces, para no pagar los premios, para no pagar los premios, seguramente, no sé, hoy a pagar, pero, no, todavía, todavía, entonces, creo que, que, que cada uno, cada uno de nuestro compañero piensa en que, en que, en que, alguna solución no va a dar, ¿no? Alguna solución no va a dar, estaremos sentándonos con el presidente, porque premio va a haber, ¿no? Y, y que sea, y para que nosotros estemos tranquilos, estemos, estemos, y estemos contentos porque, porque sé que, que, que hasta ahora nos está apoyando mucho la dirigencia y, y, y en verdad, estar más que todo contentos, ¿no? Porque, en verdad, este es, este es un premio y es meritorio para nosotros porque somos un equipo, un plantel corto con muchos jóvenes y, y con mucha, mucha gente que, que, que quería marcar esa historia, ¿no? y, y lo hemos logrado, ¿no? Esa historia de cada uno. tiene que ser la de Farfán, nomás, cuando lo vea, dile a, Prezi, está contento, ahora los premios para nosotros. ojalá, 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 esperemos que se acerque, esperemos que, que, poder conversar con él y, y escucharlo, ¿no? Más que todo, para, para, para que el equipo esté contento y esté tranquilo y, y para este partido salir motivado, ¿no? Porque, si bien siempre somos campeones, pero, pero igual tenemos que terminar de la mejor manera como profesionales que somos, Lógico. Bueno, Alejandro, ¿tú tenías alguna pregunta? No, pero vamos al corte, Ana. Ah, te vamos a dar la pausa. Juan Pablo, muchísimas gracias por la entrevista, felicitaciones, este, me he ganado un, un almuerzo, un almuerzo, me he ganado por una apuesta 15. Ah, ¿dónde creo? Caramba. Sí, sí, ¿cuántos goles hiciste, Juan Pablo, antes del final? ¿Cuántos goles hiciste al final? Cuatro goles hice. Cuatro. Cuatro goles y siete asistencias. Bien, bien, buen promedio. Felicitaciones. Provecho, felicitaciones, Juan Pablo. A ver si ese almuerzo me invitan también. También, listo, listo, ¿cómo no? Menú seguro apostado en esta cañón. Gracias. Menú seguro. Se ha ganado la apuesta con el sudor de su frente.